qué pasa chavales bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo videito que tenemos hoy por aquí muscle machines de maisto mirad chavales estas chuladas de busque el transport vale este sería un ford con un cochecito que sería el mercury y mirad chavales porque esto también es de escala 164 para los que machines y como vemos en la cajita por aquí tenemos el logo fijaos también la cajita que dibujitos más chulos que lleva sobre un par de cochecitos por aquí por el lateral tenemos también el logo de muscler machines para la parte trasera también transparente para poderlo ver tenemos aquí la marca maisto las redes sociales más de en china la página de los muscler machines y parte baja pues tenemos por aquí también lo que serían las licencias y un poquito de todo vale un poquito explicación de todo y nada hoy vamos a ver este que sería el número 5 a ver qué tal se ve o sea que vamos a hacer pues vamos a sacarlo del empaque y fácil de abrir como podéis ver o sea que hay para poderlo sacar y volverlos a guardar esto será un poco la competencia de los de los túnez de los wheels veremos a ver qué diferencias hay quitamos la cajita por aquí esto por aquí esto por aquí y ya tenemos los plásticos fuera vale chavales pueden mirar qué camioncito más chulo vamos a coger primero el cochecito a ver qué tal se ve y bueno esto sería por aquí tenemos metal parte de abajo creo que esto es plástico y mirad qué chulo como lleva todo el sistema de escape bien detalladito las ruedecitas son parece como si fueran gomas y son gomas son de goma las ruedecitas son de goma o sea que están muy bien hechas con su dibujito fijaros más ancha la de atrás que adelante los tubos quedan súper chulos la transmisión por aquí también y mirad chavales qué bellezón de coche vamos a ver el morrito un gran turbo por aquí mirad qué chulada y la parte de arriba pues este estudio en negro las llantas también están muy chulas con el relieve en blanco y la parte trasera pues también y pequeña matriculita de los que machins con sus ópticas pintaditas está chulito este cochecito vamos a ver el camión a ver qué tal se ve que sería un ford pueden mirar por aquí también que chulo parte delantera bien marcadito el logo de ford por la parte trasera tubitos mirad qué pedazo de tubos de escape las luces también por aquí la base pues también la tenemos por aquí bien marcadita y las ruedecitas de altivo grandes de goma esto que no voy a dar ni cuenta que estaba por aquí vale creo que era la base que iba aquí al lado y vamos a ver porque esto se tiene que se acercar y alejar y se puede bajar mirar chavales qué chulito que queda para poder poner vuestro cochecito aquí y después pues los subís y ahora ya lo tenéis aquí cerquita mirad qué chulada chavales una auténtica belleza este tiempo de los tunet me gustan un montón yo apuesto por ellos están chulos miraremos a ver qué más conseguimos a ver estas ruedecitas este quiere salir volando y esto pues una pequeña manchita y vamos a hacer una cosita chavales vamos a ver en la plataforma a ver qué tal se ve y y Bueno chavales, pues ya habéis podido ver que bonito que se ve la plataforma vamos a hacer como siempre, pues probarlo a ver que tal ruedan, y este camioncito rueda perfectamente y este cochecito, pues también ruedan perfectos chulas las chulas de Maisto esta vez, que a mi me gustan un montón no sé que iré intentando conseguirme más vamos a hacer una prueba que quería hacer, era comparar estos, que serían los Tunet de Hot Wheels, este es el Charger de Toleto con estos Muscle Cars, para ver, bueno mucho más pequeñito el de Hot Wheels que también sería como más recortado, esto es como más musculoso, a lo mejor tal vez no vendría a ser bien bien lo mismo vale, vamos a ver en el camión que tal pues también sobra bastante camioncito, vale sobra bastante camioncito, o sea que, nada, esto es como más chiquititos o más recortados diría yo y esto pues más musculoso como más hinchado en sí, que el coche chulada, y también que tengo por ahí que quería mirar pues a ver, con los Team Transport de Hot Wheels, vamos a ponernos este un poquito más para atrás y aquí tenemos coche y camión, vale coche y camión para ver las diferencias y estos pues también se tiran hacia atrás también se baja y este de aquí pues aquí lo tendríamos que este se nos escapa y quiere empujar al otro vale, y por aquí tenemos el Tunet pues nada, mirad la diferencia unos 64 Hot Wheels todo de metal, ruedas de goma estos también son la pasada los Team Transport tengo un montón, ya lo sabéis y ahora pues es la ocasión de ver estos de Maisto que también están muy muy chulos podéis elegir el vuestro el que más os guste, chavales nada, así tenemos una pequeña comparativa fijaros la diferencia de tamaño vale, y esto lo que vendría a ser el Tunet el Tunet si lo ponemos en el de en el de Hot Wheels también se ve bastante pequeñito mirad la diferencia y nada chavales como siempre os digo siempre es mejor tener un poquito de todo para poder comparar porque cada uno tiene sus gracias y os digo que para mí estos también tienen muchas gracias o sea, me gustan un montón mirad la de conseguirme a ver qué tal va si os ha gustado el vídeo chavales, pues un buen like que siempre ayuda si todavía no estáis suscritos suscribiros y nos vemos en los siguientes vídeos adiós chavales chavales Gracias.